El general caballero de Juan León Mallorquín dio otro gigantesco paso rumbo a cumplir el objetivo de ascender al círculo privilegiado del fútbol paraguayo. El equipo de la ex-Caren Duh visitó a uno de sus escoltas, al esportivo San Lorenzo en el Gunterfogel, y lo derrotó por tres goles contra uno. Transcurrían 42 minutos cuando Orlando Barreto aplicaba este testazo para la apertura a favor del cuadro comandado técnicamente por Humberto Loro de Larga. El equipo del Alto Paraná, con esta nueva victoria, y más todavía teniendo en cuenta que lo logró ante uno de sus perseguidores, saca 15 puntos de ventaja. Quedan 21 por disputarse, o sea que 7 fechas. Y además, recordando que los que ascienden son 3 directamente, está prácticamente, virtualmente y hasta casi matemáticamente ya en primera división. Y además, conste que empataba el equipo rayadito con este golpe de cabeza de Carlos Paredes. Centro, cabeza y gol. Así era la cuestión en el estadio de la Ciudad Universitaria. Nuevamente otro centro, esta vez, cabezazo fallido, pero en el rebote, Leandro Corulo. Cinco minutos del segundo tiempo para el 2-1 a favor del equipo del Departamento del Alto Paraná. Que debería sufrir una auténtica desgracia, perder sus 7 partidos y que los otros, y que incluso equipos que estén más atrás ganen todos. Realmente, habría que sacar los cálculos, pero para mí, el general Caballero ya es de primera. Y más todavía, repito, por aquello de que ascienden 3 de manera directa. Amplió el marcador, otra vez centro, cabeza y gol. Qué sencillo es el fútbol. Qué sencillo es el fútbol paraguayo. Qué sencillo es cuando los jugadores juegan en sus puestos. Cuando cada uno aporta lo suyo. Cuando el entrenador no trata de inventar cosas y va a lo seguro. Aprovechando al máximo las virtudes de sus jugadores. Eso hace el loro velar. Eso hace el general de Mallorquín. Por eso, este tercer gol de Clementino González liquidaba el expediente. General Caballero de Mallorquín le ganó a San Lorenzo, que está tercero. Está peleando también por uno de los cupos del ascenso. Pero el cuadro rojo del Alto Paraná es ya casi, casi equipo de primera división. Y además, está para jugar la Sudamericana del año que viene. Gracias. 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 Gracias.